¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ah, usted tiene su micrófono quitado. Hay que habilitar el micrófono. Ahí está. Sí, ahora sí. Hola. ¿Cómo está? No lo podía estar. Muy bien, muy bien. Ah, bueno, me alegro. ¿Usted cómo está, profesor? Sí, bien también. Gracias a Dios. Entonces, listo para comenzar. Bueno, vamos a comenzar en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Tiene alguna pregunta sobre lo que vimos la última vez? Amén. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta sobre la Biblia y su propósito? Si no, bueno, podemos seguir a la lección de hoy que tiene que ver con Dios, quien es el verdadero Dios, etcétera, y sus propósitos. No, he estado viendo, repasando. Ajá. ¿Listo para la nueva lección? Hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Yo lo escucho. Sí, ¿me escucha? ¿No lo escucho? ¿Aló? Sí, escucho. ¿Me escucha? ¿Sí? Hola. Ahora sí. Ahora sí lo escucho. Ah, ok. Sí, muy bien se cortó. Hola. Sí, sí, lo escucho. ¿Está listo? Ahora sí. ¿Está listo para el video de hoy, entonces? Sí, estamos listos, profesor. Estamos listos. Ok, muy bien. Vamos a dar el video, luego hay preguntas de repaso, y luego seguimos con la guía de metas. Ya vamos con el video. En la lección antes del descanso, vimos lo que la Biblia dice de sí misma. En esta lección queremos ver lo que la Biblia dice acerca de Dios. Si alguien le preguntara, ¿De qué color son los ojos de Dios? ¿Cómo le contestaría? Obviamente, es una pregunta complicada, porque Dios no tiene ojos, ni tampoco una cabeza o un cuerpo. Como dice Juan 4.24, Dios es espíritu. Pero no debe malentender esto. No significa que Dios no existe como una persona real. Solo quiere decir que Dios no está sentado en el cielo sobre un trono alto y amplio, tal como muchos imaginan. Dios, siendo un espíritu, es invisible. Y por lo tanto, San Juan dice que ningún hombre ha visto a Dios jamás. Lo que sigue son algunos versículos que nos hablan de Dios. El Salmo 90.1.2 nos dice Señor, Tú has sido nuestro refugio por todas las edades. Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo. Desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, de generación en generación significa que Dios es eterno. O sea, sin comienzo y sin fin. Podemos decirlo de esta manera. Nunca hubo un tiempo en que Dios no existía. Estaba allí desde antes de la creación. Es eterno. Malaquías 3.6 nos dice Yo soy el Señor. No he cambiado. Como humanos, mortales, cambiamos. Envejecemos y morimos. Pero Dios no. Como dice otro versículo Dios. Dios, el mismo ayer, hoy y para siempre. En génesis 17.1.1.2.1.2.1.2.2.1.2. Escuchamos a Dios cuando dice a Abraham. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 19, 26, escuchamos a Jesús decir, Para Dios todas las cosas son posibles. No hay nada que Dios no pueda hacer. Señor, obra su voluntad en nuestras vidas, aun cuando todas las apuestas humanas estén en nuestra contra mil a uno. Los primeros cuatro versículos del Salmo 139 nos indican cuán bien Dios nos conoce y cuán bien conoce todas las cosas. Señor, Tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones. Aun de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas. Sabes todo lo que hago. Aun no tengo la palabra en la lengua. Y tú, Señor, ya la conoces. Dios está en todas partes como leemos en Jeremías 23, 24. ¿Quién podrá esconderse de mi vista? Con mi presencia lleno el cielo y la tierra. Yo, el Señor, lo afirmo. Aprendemos de Isaías 6, 3. Que Dios es santo. Y se decían el uno al otro. Santo. Santo. Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Una definición de santo es sin pecado. Dios, por supuesto, es sin pecado. Es perfecto. En Deuteronomio 32, 4, leemos. Él es nuestro protector. Sus obras son perfectas. Sus acciones son justas. Esto nos dice que Dios es completamente justo e imparcial. Sin considerar raza, dinero, educación o estrato social, Dios juzgará a todas las personas con la misma medida. Su santa palabra. Y podemos añadir. Ignorancia de su palabra no será una excusa aceptable. En el versículo que sigue, 2 Timoteo 2, 13. Vemos que Dios es fiel y que usted puede estar seguro de que guardará su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Él permanecerá fiel. Dios también es bueno. El Salmo 145, 9 dice. El Señor es bueno para con toros y con ternura cuida sus obras. Además de esto, es misericordioso y lleno de gracia. En Éxodo 34, 6, 7 leemos. El Señor. El Señor. Dios tierno y compasivo. Paciente y grande en amor y verdad. Por mil generaciones se mantiene fiel en su amor y perdona la maldad, la rebeldía y el pecado. Finalmente, en una de las frases más cortas tenemos probablemente la mejor descripción de Dios. Primero, Juan 4, 8 lo dice todo. Dios es amor. Y será un privilegio decirle en estas lecciones cómo Dios demostró su perfecto amor para con nosotros. Por ahora repasemos lo que estos versículos han dicho acerca de Dios. En resumen, aprendemos que Dios es eterno. Sin comienzo y sin fin. Dios es amor y también. Inmutable. No cambia. Omni potente. Omni quiere decir con todo poder. Omnisciente. Sabe todas las cosas. Omni presente. Está en todas partes siempre presente. Santo. Sin pecado y odiando todo pecado. justo, imparcial, fiel, guarda sus promesas, benévolo, bueno, bondadoso, deseando nuestro bienestar, misericordioso, lleno de piedad, y un Dios de gracia, demostrando bondad que no merecemos, perdonando. Ya hemos visto que en muchos países las personas les oran a cientos o miles de dioses. ¿Cuán alejado es este concepto de lo que la Biblia enseña? En la Biblia, Dios se ha revelado a sí mismo como uno. Muchas veces en el Antiguo Testamento escuchamos el tema. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Creemos en un solo Dios. Sin embargo, la Biblia claramente indica que en este Dios único hay tres personas distintas y separadas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Encontramos repetidas veces mención de estas tres personas de la Deidad. Por ejemplo, antes de su ascensión al cielo, Jesús mandó a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos de entre todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando San Pablo escribió a las congregaciones que había fundado, muchas veces terminó sus cartas con el pensamiento de II Corintios 13-14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. En el Antiguo Testamento, al sumo sacerdote se le mandó pronunciar una bendición sobre el pueblo de Dios. Levantó sus manos sobre la muchedumbre y dijo Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Observe cómo el nombre de Dios se repite tres veces, una vez para cada persona del Dios verdadero. Aquí vemos a Jesús a los treinta años de edad, listo para empezar su ministerio público, siendo bautizado por Juan el Bautista. El punto que destacamos aquí es que en su bautismo las tres personas del Dios verdadero estuvieron presentes juntas al mismo tiempo, en el mismo lugar y con el mismo propósito. Leemos de esto en Mateo 3, 16-17. Tan pronto como fue bautizado, subió Jesús del agua. En este momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios descender sobre él como una paloma. Y una voz desde los cielos dijo, Este es mi Hijo, a quien amo. Con él estoy muy complacido. Por toda la Biblia, cada una de las tres personas se llama Dios. Son descritas como Dios y reveladas como personas que hacen lo que solamente Dios puede hacer. Sin embargo, la Biblia claramente declara que hay solamente un Dios. En resumen, si tomáramos toda la información que la Biblia nos da sobre Dios y la analizáramos, la única conclusión posible es, hay un Dios, el cual se ha revelado en tres personas, pero es uno en esencia. La iglesia cristiana inventó una palabra. Decimos eso porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, para describir lo que la Biblia dice sobre Dios. La palabra es Trino o Trinidad. En la palabra Trino se pueden ver las palabras tres y uno. Ese es el verdadero Dios que la Biblia revela. El tres en uno Dios. Veamos el diagrama. Nos ayudará a entender la doctrina o la enseñanza de la Trinidad. Trinidad. Si sigue las líneas externas, puede ver que el Padre no es el Hijo. Y siguiendo, el Hijo no es el Espíritu Santo, igualmente como el Espíritu Santo no es el Padre. Las tres personas son separadas y distintas. Si miramos las líneas en el interior del triángulo, podemos ver que el Padre es Dios. No solamente una tercera parte de Dios, sino 100% Dios. De la misma manera, el Hijo, Jesucristo, es 100% Dios. Y también el Espíritu Santo. Cada persona existe aparte y distintamente. Y cada una es 100% Dios. Sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. En esta transparencia tenemos algunas preguntas en cuanto a la Santa Trinidad, las cuales se debirán como un buen repaso. La pregunta A dice, hay tres personas distintas en la Trinidad. Esto es cierto. La pregunta B, las tres personas son tres dioses. Las tres personas tienen igual majestad y poder. Esto es cierto. La pregunta D, el Hijo y el Espíritu Santo reciben su autoridad del Padre. Esto es falso. Si fuera cierto, no tendrían igual majestad y poder. E. El Padre existía primero, luego el Hijo, luego el Espíritu Santo. Esto es también falso. Puesto que cada uno es plenamente Dios, y puesto que Dios es eterno, cada uno entonces tiene que ser eterno. Así son coeternos. Uno no es más viejo o más poderoso que el otro. F. Jesús es Dios solamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios solamente los fines de semana. Esto es falso. Cada persona no es solamente 100% Dios, sino también es 100% Dios todo el tiempo. Finalmente, hay un solo Dios, el cual se ha revelado en tres personas, pero es uno en esencia. No solo es esto verdad, sino que a la vez nos da un buen resumen de la Trinidad. Hay un punto más que quisiéramos hacer respecto a la Santa Trinidad, y vamos a hacerlo con un fósforo. Observe la imagen delante de usted. ¿De dónde vienen el calor y la luz? La respuesta es obviamente del fuego. Sin embargo, las dos cosas suceden al mismo tiempo. No existe el fuego primero, y diez minutos más tarde vienen el calor y la luz. De la misma manera, la Biblia nos dice que Jesús procede del Padre, como el calor del fuego. Y la Biblia dice además que el Espíritu Santo viene o procede del Padre y del Hijo. No obstante, como el fuego y el calor, todo esto sucedió al mismo tiempo, simultáneamente, desde la eternidad. Después de todo, creemos en la Trinidad, no porque tiene sentido, o es matemático, o es algo que nuestra razón puede captar. Creemos en el Dios Trino, porque así es como Dios se ha revelado. Finalmente, es un asunto de fe. Volvamos ahora al ejercicio de repaso y repuesto. Bueno, hasta allí esa parte. ¿Tiene alguna pregunta? No, está bien. Bueno, entonces vamos a ver el ejercicio de repaso. Creo que es este. Primero quito esto. Creo que ese es. Sí. Bien. Entonces vamos a hacer estas preguntas. Bueno, dice, ¿Me escucha? Ah, ya. Usted está en mudo. Aquí, ahí. Ok. ¿Qué quiere decir Olivia cuando habla de la diestra de Dios o su mano derecha, si no tiene manos, siendo espíritu? ¿Se refiere a Jesús? No. Jesús llegó a ser hombre. Él sí tiene cuerpo. Jesús es el que ascendió a la diestra de Dios el Padre. Pero Dios el Padre no tiene cuerpo, solo es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere cuando habla de la diestra de Dios? ¿Cuál es la mano más fuerte o el brazo más fuerte que tiene? La derecha. Exacto. Entonces, eso nos ayuda a ver que cuando Jesús subió a la diestra de Dios, ascendió al lugar de poder. Está sentado con autoridad, sobre todo. Eso es lo que significa la diestra de Dios, significa que está hablando de su autoridad y poder. ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla de los ojos de Dios, puesto que Dios en su esencia no tiene ojos, siendo espíritu? ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? ¿De qué está hablando la Biblia cuando habla de los ojos de Dios? ¿Alguna idea? ¿Me escucha? De lo, no sé, de lo eterno, de lo potente. No, los ojos. ¿Qué hace uno con ojos? Mira, ve. Vemos, sí. Entonces, los ojos de Dios hablan de su, del hecho de qué. Él nos, 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 nos mida, nos vea. Ve todo, sí. Ve todo, exacto. Entonces, de eso se está hablando la Biblia cuando habla de los ojos de Dios. ¿El hecho de qué? Ve todo. Bien. Bien. Ahora, número dos, ya hemos aprendido que Dios es espíritu. La Biblia también nos dice cómo es Dios. Esas características de Dios se llaman atributos. Coloque en el espacio el número correspondiente a los atributos de Dios. Y vamos a ver, leer del lado derecho, más bien. Y entonces, colocar el número uno al lado del atributo correspondiente en el lado izquierdo. Entonces, número uno dice, presente en todas partes. Nos asegura que el cristiano nunca anda solo. ¿Cuál de esos en el lado izquierdo representa esa definición? Omnipresente. Muy bien, la E. Correcto. Bien. Dos, ofrece bendiciones no merecidas. Significa que Él perdona nuestros pecados, aunque no lo merecemos. ¿Cuál de esos en el lado izquierdo habla de recibir algo que no merecemos? Benévolo, misericordioso. ¿Hay otro? No, esos caben mejor en otro. ¿Qué palabra significa un favor no merecido? Gracias. Eso. Entonces, ¿cuál en el lado izquierdo? Exacto. Esa es la K. Número dos, para el lado de la K. Bien. Tres, sin pecado. Nos dice que Dios no solamente no tiene pecado, sino que también odia el pecado. ¿Cuál palabra en el lado izquierdo? Santo. Santo. F. Muy bien. Cuatro. Significa que al contrario de los humanos, Dios no se envejece ni se muere. Es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Cuál palabra en el lado izquierdo? Tiene esa definición. Omnipresente, ¿no? Ninguno de los humanos. No cambia. Es el mismo. Eso. No cambia. Bien. Cinco. Sin comienzo y sin fin. Significa que nunca hubo un tiempo cuando Dios no existía. ¿Qué palabra en el lado izquierdo indica eso? Omnisciente. No. Sin comienzo, sin fin. Eterno. Eterno. Muy bien. Seis. Todopoderoso. Significa que no hay nada imposible para Dios. Él puede hacer lo que quiera. Omnipotente. Omnipotente. Bien. Siete. Lleno de compasión. Significa que Dios es compasivo. Misericordioso. Misericordioso. Muy bien. Ocho. Justo e imparcial. Aunque el dinero, la raza y el estrato social significan mucho en el mundo, estos no significan nada para Dios. Justo. Justo. Correcto. Nueve. Sabe todo. Nos dice que Dios puede guiarnos mejor que nosotros mismos porque sabe todas las cosas aún en el futuro. Muchas gracias. Omnisciente. Omnisciente. La de. Diez. Literalmente lleno de buena voluntad. Nos dice que Dios está de nuestro lado. Quiere lo mejor para nosotros. Benévolo. Benévolo. Y el último. Cumple sus promesas. Nos dice que aunque los hombres sean incumplidos, las promesas de Dios son seguras. Es como un piano. Onipotente sería el último. No. No. Cumple sus promesas. Alguien que cumple sus promesas es un hombre, es una persona. Justa. No. Otro mejor. Ya hemos usado justo. En Google. Rube. Hay solo un hombre fiel. Sí. Es una persona fiel. Sí. Cumple su palabra. Muy bien. ¿Qué estás diciendo? ¡Woo! Bien. Entonces. ¡Wow! Próxima. La palabra trino es una combinación de dos palabras. ¿Cuáles son? ¿Qué concepto describen? La palabra trino es una combinación de dos palabras. ¿Cuáles son las dos palabras? ¿Y qué es lo que describen? No hay gravidad. Trino es una combinación de dos palabras. ¿Qué es la palabra en trino? Tres. Tres. Tres personas. Tres. Y uno. No. Uno. Tres y uno. Muy bien. ¿Y eso? ¿Qué concepto describen? Tres y uno. Esa es otra forma de volar. Que Dios. Muy bien. Es uno solo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, pero un solo Dios en esencia. Muy bien. Cuatro. ¿Por qué no podemos preocuparnos al saber que la palabra trino y trinidad no se encuentran en la Biblia? Los testigos de acá hacen mucho de eso. Me molestan mucho. Ay, mire, ustedes creen en la trinidad, pero la palabra trino o trinidad no se encuentra en la Biblia. ¿Por qué no debe preocuparnos eso? Porque es verdad, la palabra trino o la palabra trinidad, no, ninguno de los dos se encuentra en las escrituras. ¿Por qué las usamos entonces? ¿Por qué esto está revelado? El concepto del Dios trino, o sea, tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no obstante un solo Dios. Como dice ese, mucho en el Antiguo Testamento, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La Biblia dice las dos cosas, hay tres personas, pero es un solo Dios. Entonces, la palabra trino es una palabra que nos ayuda en forma muy breve a indicar cómo es el Dios que la Biblia enseña y escribe. Bien. ¿En cuál historia bíblica están presentes los tres miembros de la trinidad al mismo tiempo, en el mismo lugar? En la revelación, entonces. ¿En cuál historia bíblica? En la revelación, entonces. ¿En Mateo 3? ¿En Mateo 3? No, es Mateo 19. Perdón, Mateo 28. La Gran Comisión. Ah, no, ah, sí tienes razón. Estoy equivocado ya, ahí está la, sí. Bautizándolos en nombre del Padre y Hijo y Espíritu Santo, ese es Mateo 20. Pero Mateo 3, sí, su bautismo. Muy bien. 16-7, ¿no? Sí, en Mateo 3, sí es el bautismo. Muchas gracias. Sí, tiene razón. Eso es cuando las tres personas estaban presentes en el mismo lugar, pero separados. Dios hablando del Padre, hablando del cielo, el Espíritu descendiendo como paloma. Y Jesús ahí mismo en el agua. Sí, Mateo 3, 16 y 17. Muy bien. Bien, 6, en cuanto al Padre, al Hijo y Espíritu Santo, ¿quién es mayor, quién es más poderoso? Es una pregunta tramposa, entonces cuidado. No, ninguno de estos son... Ah, muy bien. Ok. Igualmente, tienen una edad, son eternos y tienen igual poder. Bien, 7, ¿existía Jesús antes de su nacimiento en Belén? Uno, dos, tres. Yo digo sí. Sí, o sea, es eterno en su esencia como Hijo. Él llegó a ser un ser humano en el tiempo, pero siempre existía la segunda persona, el Hijo de Dios, desde toda la eternidad. Ocho, en cuanto a Jesús, ¿cuál verdad se ilustró en el ejemplo de la vela encendida? ¿Recuerda lo último que vimos en el video de la vela encendida? Sí. ¿Qué es lo que acompaña el fuego? Hay dos cosas. Calor, calor, ¿no? Sí, calor y luz. Calor y luz. Entonces, en cuanto a Jesús, ¿cuál verdad se ilustró en ese ejemplo? Que Dios es como el fuego, ¿verdad? Y Jesús sería como... El calor. Calor o luz, cualquier de los dos, sí. Que procede del fuego, pero todas esas tres cosas existen al mismo tiempo. No es perfecta ilustración, pero muestra más o menos que algo puede haber tres cosas distintas. Sin embargo, solo es una fuego, una llama. Muy bien. Preguntas hasta ahí. Bien, entonces, si usted puede verlo, ¿quiere leer el algo en que pensar? Sí, ¿cómo no? A través de los siglos, muchos han tratado de hacer la doctrina de la Trinidad entendible diciendo que Dios es una sola persona, quien en determinados momentos desempeña el papel del Padre o del Hijo o del Espíritu Santo, pero no los tres papeles al mismo tiempo. Tal enseñanza tiene sentido humano, pero no es bíblica. Y ya fue condenada en el tiempo de la Iglesia Cristiana Primitiva. La verdad es, la doctrina de la Trinidad no tiene sentido lógico-humana. Se puede creer solamente por los ojos de una fe humilde que acepta como verdad lo que la Biblia dice es diferente a Dios. Toda la fe cristiana gira en torno a esa doctrina. Los que niegan la Santísima Trinidad están negando la fe cristiana. ¿Cómo así? Negar la doctrina de la Trinidad es negar que Jesucristo es Dios. Igual al Padre, igual Espíritu Santo. Y si Jesús no es Dios, entonces es solamente un gran hombre. Y si Jesús no es Dios, entonces no hubiera tenido el poder para quitar nuestros pecados. Su muerte no hubiera logrado más que lo logrado por alguno de nosotros clavado en una cruz. El diablo ha logrado mucho hoy en día. Hay varios grupos religiosos que no creen en la Trinidad. Los más notables entre ellos son los testigos de Jehová, quienes dicen que esta doctrina es una locura. Y los mormones, quienes tienen un concepto incorrecto respecto a la Trinidad, el diablo seguirá atacando esta doctrina. Porque sabe que cuando esta doctrina se cae, también se derrumba la Iglesia cristiana. Si nosotros, cristianos, no combatimos fuertemente por la verdad, entonces los días cuando los creyentes automáticamente hicieron todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se acabarán pronto. Muy bien, hasta ahí, este ejercicio de repaso. Entonces, creo que ya podemos, alguna pregunta, y hoy va a decir, esto habla de la fe, verdadera fe cristiana, que es fe en el Dios, y usted había hablado, preguntado un poco con respecto a la fe. Pues brevemente podemos decir dos cosas. La definición de la fe se encuentra en Hebreos 11, versículo 1, y ahí define que la fe es confianza en lo que no se ve. O sea, si algo, si nosotros vemos algo, ya no es fe creer que existe. Si está lloviendo, no es fe creer que está lloviendo. Pero si alguien dice, mañana va a llover, no lo hemos visto, y creemos que va a ser así, ya eso es fe. Entonces, no hemos visto a Dios, pero la Biblia dice que existe. Entonces, es fe creer que Él es Dios. En cuanto a la salvación, ahora podemos ver cuál es el propósito de la fe. ¿Qué es lo que lo creen? La fe nada más, no es algo que el hombre hace, no es una obra que el hombre hace, sino es un instrumento o herramienta que Dios nos da para recibir los beneficios de lo que Cristo hizo con su vida perfecta y su muerte inocente en la cruz. Entonces, la fe es una herramienta que permite que recibamos los beneficios de la salvación que Cristo ganó. Pero es obrada por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Entiendes? La diferencia entre la definición, que fe es confiar en algo que no se ve, y su propósito, que es que uno reciba personalmente los beneficios de lo que Cristo hizo. ¿Entendido? Sí, está comprendido, pero es igual a creer. Sí, fe es lo mismo, son idénticos, son sinónimos. Sí, porque, bueno, también bajarse en el internet es lo peor, ¿o no? Porque dicen que es diferente, pero he escuchado, alguien me corrigió en el curso que he pasado en el último, también consulté, pero llegó la respuesta un poco tarde, pero llegó, y me dijeron que fe es igual que creer, sinónimos, ¿o no? Claro, pero fe salvadora es creer la verdad sobre lo que Cristo hizo por nosotros, y es apropiarse lo que Él hizo para uno mismo, porque en un sentido, Satanás también cree, y tiene fe en ese sentido, pero no tiene fe salvadora, esa es la única distinción, pero sí cree, pero cuando la Biblia habla de creer en Jesús, está hablando de confiar que lo que Él hizo aplica a mí, es una... El que cree en mí, dice, ¿no? Sí, exacto. El que cree en mí. Entonces, es una fe específica, es creer algo específico que la Biblia dice, que no hemos visto, ¿sí? ¿Entiende? Sí, está bien. Ok, muy bien. Bueno, quería aclarar eso brevemente, antes de ir a... Vamos a parar ese, y luego ir... A ver, ¿dónde está? No lo estoy... Aquí está, ok. Ya la guía de metas. Malas noticias. Bueno, eso no es para hacer sentir culpable, es para ayudarnos, para recordar cosas que hemos planeado, y ver cómo vamos, y si algo se puede cambiar también, o quitar. Es una ayuda. Bien, vamos a ver las metas primero, que ha colocado. El primero es conocer la Biblia, la doctrina bíblica más plenamente. Segundo, definir la situación con la iglesia actual. Y tercero, alcanzar a tres personas con el verdadero evangelio. Y supuso la esposa, el hijo y el nieto. Y eso es con el fin de comenzar la cadena de discípulos. No dejar que el mensaje se quede nada más con nosotros, y no pase a otros. Entonces, si uno quiere servir a Dios por gratitud, una de las cosas que él quiere es que vayamos comunicando y compartiendo nuestra fe con otros. Y él ya tiene la tarea de obrar fe en ellos, y deseo de unirse con otros que enseñen lo mismo. Bien, entonces, ¿tiene alguna otra cosa para agregar a las metas? Bueno, en la meta, uno, bueno, hemos seguido, ¿no? Hemos seguido estudiando cursos, gracias a Dios. Ah, ya. Sí, ya son los planes. Ya se han metido en los planes. Mi pregunta era si quería agregar otra meta. Pero está bien, podemos ya ir a los planes. El plan para la primera meta es seguir estudiando más cursos de Academia de Cristo. ¿Usted ha podido hacer eso? Sí, sí. Muy bien. Hemos pasado un curso. Entonces, me imagino que va a querer que eso siga, ¿verdad? Seguir estudiando todavía más. Hasta el fin del mundo. Vaya, fabuloso. Muy bien. Segundo, seguir haciendo la guía de metas con el profesor Felipe, pues, está haciéndolo hoy. Igual. Ok, eso continúa. Continúa. El tercero es leer y estudiar la Biblia personalmente cada día. He estado haciendo, pero mediante, también, Jorge de acá, ¿se acuerda? El profesor Jorge. El profesor Jorge. ¿Hombriones? Jorge Biones. Aquí, de La Paz. Jorge, ¿no ve? Yo por Jorge nomás lo conozco. Por Julio. Ah, Julio. No, Julio. Julio. Ay, así. Entonces, con Julio hemos estado... No, bueno, él participa ahí de algún grupo y manda algunos devocionales que están obviamente reforzados por versículos de la Biblia, ¿no? Entonces, él manda, pero eso es como una consolación más. Todos los días manda. Del Antiguo, del Nuevo Testamento. Sí, yo lo obsesivo también. Sí, yo repaso esos versículos, digamos, de la Biblia. Me permite también entrar un poco en contexto, ¿no? De, porque son dos, tres, cuatro, ¿no? Y son muchos versículos a veces que mencionan, ¿no ve? En toda este. Entonces, voy leyendo de esa manera, creo, la Biblia. Pongo en contexto más de lo que me manda. Bueno, está bien. Eso es algo, sí. Muy bien. Eso, de esa manera hago. Entonces, me imagino que quiera que ese plan siga aquí en la lista. Sí. De los planes. Muy bien. Sí, sí. Bueno, creo que podemos pasar, a menos que quiera poner otra cosa como parte del plan para conocer la doctrina bíblica más plenamente. O quiere quedarse con esos tres. Quería, bien, no sé que usted me sugiera algo. Bueno, además de leer los devocionales de julio, bueno, sería también, pero eso es para usted determinar. Es leer simplemente porciones de la Biblia cada día. Un capítulo, dos capítulos. Y si tiene preguntas, anotarlas, ¿sí? A hacer una marca donde algo que no entiende. O pongan, no entiendo en la margen. Algo así también. Porque puede ser que más adelante, al seguir leyendo, otra cosa en la Biblia derrame luz sobre lo que no ha entendido. Y le ayuda a entender más que al principio no entendió. Entonces, hay varias maneras de estudiar la Biblia. Una es como usted está haciendo con los devocionales de julio. Otro sería, otro muy bueno, simplemente leer una porción cada día. Y hacer notas en las márgenes. O tener una hoja aparte y hacer notas sobre lo que está leyendo. Y cosas que no entiende. Cosas así. Sería también bueno para hacer la doctrina bíblica más plenamente. Sí. Muy bien. Son sugerencias. Alguien me dijo una pregunta. Alguien me dijo que, bueno, para leer la Biblia tendríamos que empezar a leer por Lucas. Otros me dijeron por Hechos de los Apóstoles. No, no. Eso no es obligatorio. Eso no es obligatorio. Ya. Está bien. Se va notando que tengo que leer la Biblia por capítulos. Y tengo que hacer notas, ¿no? Para que me generen algún cuestionamiento que pueda tener. Para hacer las preguntas correspondientes. Eso, ya lo puse. Y seguir leyendo los devocionales. Leendo y estudiando. Vamos a colocar. Exacto. Muy bien. La segunda meta. Definir su situación con su iglesia actual. Me imagino que esa es la más difícil. Entonces, parte del plan ha sido comunicar lo que he aprendido en los cursos de Academia de Cristo. Específicamente, identificación espiritual con la congregación actual. ¿Ha podido hacer eso? No. Si has deducido eso, solamente al tema de mi esposa. Ni siquiera a mi hija, que vive conmigo. Bueno, mi hijo también vive en otro lado, pero parece que no le ha caído muy bien a ella. Pero a él. Pero eso sí es deducido al tema de mi esposa nomás, con quien estoy hablando, ¿me entiende? Entonces. El problema, y eso está bien, sí, seguir haciendo con su esposa y con el hijo y el nieto, pero no va a poder definir su situación con la congregación. Un momento, alguien está timbrando y es un paquete. Ya vuelvo. No, no, sí, usted. ¡Wow! ¡Mi nieto! ¡Hola! ¡Hola! Ok, tocamos un paquete, conciliamos una torre. Ok. Vamos. ¿Qué puedo con los sueños? Tengo que bajar para recibir un paquete que llegó. Ya. Ya vuelvo. Muy bien. Ahora conciliamos una mullada. Como estas son suaves. Vamos. Una gran torre azul. Ok. Aquí vamos. Y para el toque final. Esta hermosa cosa de arriba. ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh! Muy bien. Vamos a ver qué otras cosas hay. ¡Ey! Miren dónde estamos ahora. Esta es la óptica. Tienen muchos entes en las paredes. ¿Eh? Como los míos. Pero los míos son de color naranja. ¡Oh! Un momento. Parece que la óptica tiene cordeo. Vamos a ver. ¿Qué? ¡Ey! Esta es la carta que nos enviamos antes. Buen trabajo. Muy bien. Aquí tienes tres secunditas. Ok. ¿Qué más? ¡Oh! ¡Wow! Esto es para... ...dear su oliva. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tampoco. ¿Qué tal? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? para los ojos mirad a través de ellos ok hola wow mira lo que veo es como un pueblo de video ok wow ok muchas cosas ok mira lo que veo ahora no 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 bueno ya volví disculpe habría enviado a mi esposa pero ella está en los Estados Unidos atendiendo una situación familiar por eso tuve que bajar si no lo habrían llevado otra vez desde el Torno era de Federal Express bueno ok y estaba diciendo que está bien comunicar con su esposa esa es parte pero no va a poder definir su situación con su iglesia actual si no comparte la doctrina con ellos para ver que que reacción tengan aunque sé que su esposa y hijo y nieto son parte de la congregación también pero si va a definir va a necesitar comunicar con los líderes de la iglesia entiende si no perfectamente perfectamente lo he comprendido algo que ayuda que sugieren los que han diseñado esta manera de hacer planes es colocar fechas como parte del plan tiene una fecha en la cual ya va a querer tratar de comunicar algo de la doctrina en identificación espiritual no 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 lo voy a preparar más listo lo voy a presentar nomás lo voy a presentar sí pero o sea una fecha puede ser tentativa estamos en el 8 de marzo en este momento me imagino que sería algún domingo después de algo así sí de aquí unos dos domingos dos domingos ah bien entonces para el 17 de marzo sí 17 ok eso no es obligatorio son cosas que ayudan a uno a sí no voy a proponer fe en eso claro siempre hay que estar fortalecido un día de esos han hablado como les digo de de fe y y creer y si uno no no tiene cierto elemento también no ves queda mal sí pero pero cosas importantes para eh compartir con ellos serían sobre el bautismo de infantes eso es algo que aprendió en el curso de identificación sobre la santa cena y sus beneficios si hay necesidad de repasar eso usted mismo puede hacerlo eh sobre el milenio que que muchas iglesias reformadas creen que Jesús va a volver para establecer un reino terrenal y que habrá un rapto eh una venida invisible de Jesús todo eso son cosas falsas entonces eh eso para el bien de ellos necesitan ver claro ellos podrían rechazar y muchos rechazan esa esas bíblicas pero serían muy importantes para para ellos para usted poder definir su situación porque usted ya sabe que Dios ha dicho en Romanos 16 17 que Dios quiere que cuando hay una congregación o individuos que permanezcan en enseñanzas falsas que uno Dios quiere que nos separemos de ellos no siga no siga porque seguir con ellos no es amor en ese caso es enemistad es dejar que sigan creyendo cosas que son peligrosas para la fe si me entiendes eso es difícil yo sé que entender que enfrentar a personas con doctrinas falsas es amor pero la Biblia lo describe como amor Jesús no nos pide hacer nada que no es por amor si como estas cosas si muy bien entonces eh sé que su plan es seguir con la intención de hacerlo ah y eso es fabuloso también usted ha indicado va a seguir invitándoles a que tomen cursos con bueno cursos de Academia Cristo eso ha hecho con ellos con los niños claro no con mi familia mire en realidad como es la cosa es una cosa es podría decir es un desabio de una congregación que ha existido claro te había comentado no veo el pastor se fue por motivos de trabajo etcétera se fue a la bamba entonces aquí se quedó ya como nuestro líder el hijo o sea mi sobrino aquí somos familia en realidad y eh bueno aparte de eso son es mi familia mi esposa mis hijos y aparte van bueno algunos otros señores muy pocos que iban hace años cuando había la congregación entonces mi congregación o a la que ha existido en realidad se reduce a a leer la palabra la palabra no sé él escogerá algún versículo o algo le mandará el pastor de Cochababa no tengo idea y se reduce a eso los días domingos se reduce a eso entiendo entonces pero podría con su sobrino mostrar mostrarle darle una copia del curso de identificación espiritual y ver qué dice eso voy a hacer voy a hacer voy a preparar ya está dicho está dicho o sea si no pues tampoco yo voy a que se llama voy a estar arriesgando como usted dice son cosas peligrosas para la fe yo no quiero distanciarme están estando ahí adentro porque yo voy a pensar una cosa a ellos otra cosa entonces voy a tomar no más yo la decisión si no me hacen caso yo les voy a demostrar con la palabra de de dios y todo les voy a demostrar que lo que yo digo es verdad no lo que yo digo si no tiene sentido y si no me van a creer bueno también me tengo que salir no más como dices si exacto pero ahí puede unirse otra vez con la congregación nuestra donde julio si no no como el tema es bueno no estoy anteponiendo mi familia a dios dios es para mí lo más o no muy bien pero como al medio está mi esposo no estoy anteponiendo aclaro estoy queriendo extremar todos los esfuerzos todos todos los esfuerzos para que eso vaya por buen camino si entiendo pues también ya tomo yo ya sé lo que voy a hacer si no muy bien ni modo ahí no más digo no más yo como se llama su sobrino que está ya como líder de la congregación joan 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 es un joven ah ya joan así se escribe j o h a n si joan ok muy bien voy a colocar eso o sea comunicar lo que ha aprendido de identificación espiritual con la congregación actual comenzando con su sobrino joan y una fecha que hemos colocado es el 17 de marzo que otra vez eso no es obligatorio no es absoluto pero ayuda que uno lo tenga en mente con la intención de tratar de hacerlo o por ahí le hago conocer le envío digamos este este material de identificación personal al pastor al pastor al pastor que sea en cochabama porque al final él sigue siendo el pastor viene por ahí también en vez o seguramente nuestro líder le va a enviar a él sí sí también claro si no está es más difícil sí pero sí puede ser con otros que están ahí mismo para ver qué qué dicen qué creen qué fabuloso sería que todo el grupo se ponga de acuerdo con con lo que usted ha aprendido y puede unirse con nosotros fabuloso sería pero eso no va a pasar si usted no lo usted es el único que puede compartir con ellos lo que sí lo que usted sabe con identificación espiritual no he intentado he intentado con eso con eso he intentado les ha parecido bien todo eso todo una sola vez ya pero sobre todo la parte sobre los las iglesias evangélicas o sea preguntarles muy específicamente sobre el bautismo de niños de la santa cena sobre la conversión si es obra nuestra o es obra de dios sí la mayoría creen que hay que hacer una decisión por cristo y no es así la biblia indica que no que dios es el que hace la decisión él viene a nosotros él obra en nosotros no es decisión nuestra y así pensar que es decisión nuestra da gloria al hombre entonces esas son cosas que puede específicamente no sólo preguntar al ver el video qué le pare cómo le pareció ah más o menos bien no hay hay es importante hacerles preguntas específicas sí sobre esos temas ajá muy bien bueno siga intentando le animo sí gracias no no depende el favor de dios de que usted lo logre o que cumpla porque su favor de dios ya cristo lo logró ya lo tiene gratuitamente esas son cosas que dios espera que luche para hacer por gratitud a él no para ganar su favor viene la tercera meta a alcanzar a tres personas con el breve evangelio y las tres que ha mencionado vamos a agregar su sobrino con eso sí vamos a poner cuatro personas y pueden ver cuánto meta bien aquí up vale está muy bien incluyendo su sobrino muy bien ya también se incluye la segunda meta bien también los servirán continuamente en casa bueno eso es la mejor manera es que ustedes mismo y usted mismo les enseña directamente a intentar enseñarles el curso de sanidad y identificación bueno ahora o sea además de los que están en su casa vamos a agregar a su sobrino para que él tenga la oportunidad también de de ver bien algo más que quiere agregar o cambiar en los planes y metas bueno si no entonces sería todo para el día de hoy estoy grabando esto y tan pronto termine la grabación o sea termina el proces la grabación y lo suba a youtube entonces le comparto el enlace bueno muchas gracias vamos a terminar con oración querido señor dios frente a nosotros son cosas bastante difíciles pero sabemos que tú eres el dios todopoderoso eterno el dios trino y tú eres el que nos ha indicado cuál es la doctrina sana de tu palabra y también eh nos has dado la tarea que quieres que hagamos por gratitud no por necesidad ni para ganar tu favor porque cristo ya lo ganó pero quieres que lo hagamos por gratitud es decir extender tu palabra a otros compartir la sana doctrina que hemos aprendido tu palabra a otras personas y es difícil cuando son miembros de la familia que están en desacuerdo con lo que hemos aprendido es difícil enfrentarles con la verdad de tu palabra por amor y también la iglesia la congregación pequeña de Erwin también es con toda seguridad está siguiendo creyendo ciertas doctrinas falsas que son mencionadas en el curso de identificación espiritual sé que ha sido muy difícil para él tener el valor para presentar esto a los líderes comenzando con Johan pero pido Señor que él sea motivado por lo que tú has hecho por él y que por ese por ese motivo tenga el valor para comunicar esas verdades comenzando con Johan en algún domingo que asiste ahí ayúdale Señor pero que no lo haga por obligación sino otra vez siempre por gratitud todas esas cosas Señor pedimos y pido también que le bendiga a Erwin y su familia en todo lo que hacen todos los demás quehaceres todos los demás planes en la vida y actividades todo lo pido en nombre de Jesús nuestro único y todo suficiente salvador amén amén muy bien Erwin ha sido muy agradable como siempre compartirlo con usted muy bien entonces lo dejo por ahora cualquier duda preguntas puede siempre hacerla en el grupo en el whatsapp como siempre y ahí es donde colocaré el enlace de la grabación una vez que haya sido procesado de acuerdo profesor este para mí también la satisfacción haber culminado esta esta una cosita más necesitamos colocar cuando nos vamos a reunir ah exacto entonces ya es el ocho entonces en abril el mismo día sería como el doce 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 de abril le parece día del niño aquí en bolivia vale ah ya ok o lo recordemos un día a veces mis nietos me invitan a su colegio no ve ah prefiere otro día entonces el once el once el jueves once estaría bien jueves once jueves once muy bien porque a veces hacen acto no ve en los colegios entiendo sí y me invitan a veces bueno voy a colocarlo tentativamente el jueves once entonces pero el día antes eh estaré confirmando como he como he estado haciendo jueves once a las once de la boliviana sí si quieren para mí está bien esa hora quizá a las diez pero pero está bien muy bien ok ya está colocado mi calendario ese día o antes si tiene alguna duda si quiere comunicarse por cualquier por cualquier por cualquier motivo o problema con seguridad puede hacerlo con seguridad que vamos a tener contacto profesor ok muy bien Erwin que Dios le bendiga ricamente igualmente bendiciones ok hasta luego hasta luego a comer el delicios, el hueso a comer el delicioso a comer el delicioso